Claramente luego de dos años de pandemia hemos analizado que un grupo de uruguayos no tan grande acumuló 9.000 millones de dólares en estos dos años, mientras otro grupo importante pasó a la situación de pobreza. 100.000 uruguayos cayeron por debajo de la línea de la pobreza, 66.000 de los cuales se mantienen en ella. La pobreza infantil creció de 2019 a 2021, aunque el producto aumentó, la pobreza en general también aumentó. Entonces el Frente Amplio entendió que tenía que hacer un conjunto de propuestas vinculadas en primer lugar a los precios, que se convoque rápidamente a la negociación colectiva del sector público y privado para que el ajuste no solo sea mayor, sino se sea a partir de mayo a través de los procesos de negociación, que en el sector privado el Poder Ejecutivo acompañe su propia propuesta de aumento salarial, que sea un aumento real y no un adelanto a cuenta, porque si no eso sería apenas una ayuda de 3.000 pesos para salarios de 30.000 por este año, y eso supondría pérdida salarial. También un conjunto de acciones vinculadas a los pequeños y medianos productores, que han tenido muchas dificultades durante la pandemia y que hay que darle, digamos, de alguna manera aire para que puedan seguir funcionando y generando empleo en el Uruguay. Y hay un conjunto de medidas vinculadas al empleo, entre ellos la inversión pública, que tiene que ver con vialidad, con vivienda y con otras acciones, una mirada un poco más a mediano plazo. La gente ha empezado a comprar de 200 gramos o 300 gramos, que Cambadu pide que se pueda vender en forma fraccionada, precisamente porque la demanda social de los barrios lleva a que la gente compre 300 gramos o 500 gramos. Eso no es porque al almacenero le resulte más cómodo, porque la gente no está pudiendo acceder a esos precios. Yo no he escuchado hablar de lenta fraccionada por lo menos hace 17, 18 años, de forma tal que estamos ante una situación que implica generar estabilidad en los precios. De la misma manera que un seguro que en momentos de tanta incertidumbre le pueda garantizar a los uruguayos un precio estable de la compra de petróleo. Parto de la base de que el Poder Ejecutivo sensatamente la va a analizar, viniendo de la fuerza política más importante del país, y a partir de ahí, si el presidente de la calle entiende que se puede intercambiar sobre todas ellas o sobre alguna de ellas, supongo que nos convocará y pueden contar con el Frente Amplio, no solo el Gobierno Nacional, sino también los distintos partidos políticos para intercambiar sobre estas propuestas y otras que han surgido de otros sectores que nosotros estamos dispuestos a acompañar. ¡Gracias!